Hola, soy Oscar Acevedo, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Los invitamos a disfrutar de dos videos que preparamos en la Facultad de Artes de la Universidad para la 12ª edición del Día Internacional del Jazz. En ellos veremos cómo se unen los ritmos de las cordilleras colombianas con el jazz a través de las canciones Churubico y Cosiánfilo. Este ensamble de profesores y estudiantes se suma a la iniciativa de la UNESCO de romper barreras y acercar generaciones y culturas a través de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.